Saludos muchachos, vamos allá un ratillo. Ahí tenéis que conforme se va secando ya la verdulaga, pues van haciendo las ortigas, o sea, cada año sucede igual. Prácticamente hay seis meses verdulaga y seis meses ortiga. Decía Paracelso, ya sabéis, aquel sabio que también, entre otras cosas, decía que no hay sinveneno. Bueno, decía Paracelso que la ortiga es, bueno, llevar ortiga consigo es señal de valentía y audacia. Quizá por ahí podamos entender el porqué de los grandes beneficios a muchos niveles de esta planta, la ortiga. Una planta que la mayoría huye de ella por ese, bueno, por ese escozor, ese picor que produce el roce con esta planta. Todo procede de, bueno, de esos pelillos que ahí veis, esos pelillos vorticantes, que en realidad son como si dijéramos pequeñas agujas de silicio, de cristal, cuyo contenido es, bueno, un líquido, por decirlo de alguna manera, una sustancia que al introducirse, digamos, en nuestro cuerpo, en nuestra piel, al pasar como si fueran, ya digo, jeringuillas por nuestra piel, pues hace que ese escozor nos llegue. Pero al margen de ese escozor, estos pelos, esta sustancia que contienen estos pelos, tiene, bueno, diferentes aplicaciones, por decirlo de alguna manera. Ya desde, bueno, desde mucho tiempo atrás, como dicen los sabios, esta planta se utilizaba, por ejemplo, para de que había grandes dolores, por ejemplo, dolores de regumas, dolores de gota y demás. Esta planta se utilizaba como, por decirlo de alguna manera, para evitar sentir tanto dolor. Bueno, se hacía, digamos, azotando la zona afectada con esta planta. O sea, esos pelos urticantes, al producir ese escozor, esa irritación, esa otra percepción, digamos, de nuestro cuerpo, pues evitaba que ese dolor tan grande, por ejemplo, si era de reuma, se produjera. Además de que sus beneficios al consumirla y demás, también son muy buenos para esos temas. Ya digo que uno de los beneficios que además tiene esta planta, la ortiga, al margen de eso, es que esos pelos urticantes contienen una sustancia que es muy conocida por mucha gente, la serotonina. Por lo cual, al consumirla preferentemente, como os he contado con lo de los azotes para los dolores, lo mejor sería una especie de azotes. O sea, así sería como si fuera, como si nos pusieran una inyección de serotonina natural, eso sí. ¿Sabéis que la serotonina, bueno, es una sustancia que, bueno, digamos que produce nuestro organismo por diferentes formas y en diferentes órganos, pero sí que está asociada a muchas, digamos, muchas dolencias de hoy en día. La falta de serotonina, por ejemplo, está asociada a enfermedades como la esquizofrenia, el autismo, la depresión y el estrés, incluso el insomnio y las migrañas. O sea, son enfermedades que aumentan. El riesgo de estas enfermedades aumentan con el bajo nivel de serotonina o incluso muchas de ellas se debe, bueno, una a la otra cosa. Ya digo que una de las formas de evitar que esto suceda para personas sensiblemente predispuestas a, bueno, a bajar sus niveles de serotonina, ya digo que es esta de la ortiga. La ortiga, además, o sea, además de la ortiga, o sea, podemos ver que ese nivel de serotonina lo podemos subir también naturalmente como queriéndolo de verdad, como el efecto placebo nos demuestra. O sea, llevando una vida, bueno, más natural, al aire libre, cantar incluso, bailar y saltar, ya digo, si puede ser al aire libre. Tener un espacio de meditación, yoga o similares, diario, que nos hará quizás ver un poquito más allá de lo superficial que nos hacen las prisas y el miedo de esta sociedad que estamos creando entre todos. Ya digo que, bueno, la ortiga es un nutriente desde milenios, o sea, es una planta utilizada desde milenios por sus incontables nutrientes, vitaminas, minerales, como el hierro, como el fórforo, como el calcio o el magnesio, que ya os he dicho que, bueno, el magnesio es una gran fuente natural de, ya sabéis, de salud. Incluso los flavonoides que, como, al igual que, bueno, la, eso, la clorofila, el magnesio, están en todas las hojas verdes, los flavonoides, pues, como sabéis, son muy buenos para, al menos, prevenir enfermedades como el cáncer. Este, este alimento incluso es buenísimo, o sea, la ortiga, tomada de diferentes formas, es buenísima, por ejemplo, contra la diabetes, contra el colesterol, ayuda al sistema circulatorio y, bueno, y al aparato digestivo, al intestinal, al hepático, o sea, es bueno para la mayoría de, digamos, de sistemas de nuestro cuerpo. También es muy bueno para enfermedades como la gota y, bueno, muchachos, también se puede utilizar, incluso, aunque veis que, bueno, sus pelos son urticantes, pues, unas infusiones de ortiga van bien, incluso para muchas afecciones de la piel, incluso para el acné, e incluso, también la podéis utilizar, como os conté el otro día, bueno, con el remedio para la calvicie, con diferentes remedios para la calvicie, las infusiones de ortiga las podéis utilizar, igualmente, como, bueno, como ese, esas infusiones que os mostraba el otro día, esos remedios, como el alfilerillo de pastor y otros remedios que os mostré. Una planta, una planta que, bueno, tiene innumerables beneficios, como casi todas las plantas de las que, de alguna manera, hoy en día se huye, como quizá de esa vida natural, ya sabéis. Daros cuenta que esta planta, incluso, hay, bueno, hay mucha información que desde la antigüedad se utilizaba, incluso para, bueno, para enfermedades relacionadas con la impotencia, también, incluso con la menopausia, y, como no, para las mujeres tener mayor flujo de leche durante, digamos, durante el embarazo y la maternidad, o sea, durante la maternidad, también sería muy buena, se ha utilizado desde siempre, ya digo. Es todo, bueno, ¿qué queréis que os diga? Es todo un mundo en el que la naturaleza nos muestra que tanto ella es una parte de nosotras, de nosotros, porque daros cuenta que la mayoría de las plantas contienen esos elementos que a la vez nos componen también a nosotros, y siempre naturalmente es como mejor podemos cuidar de eso, de nuestro cuerpo y de nuestra mente, ya os digo. Y, bueno, muchachos, pues ya hemos echado aquí un ratillo, hemos visto, bueno, cómo esta planta nos puede afectar de muchas formas, tanto a nivel físico como a nivel mental. Daros cuenta que la serotonina, aunque haremos por ahí quizá pronto un capítulo especial sobre ella, pues, bueno, es una de esas sustancias que nuestro cuerpo regula, bueno, desde el sueño al hambre al apetito sexual, o sea, los factores más determinantes de nuestra vida, digamos, corriente, los, digamos, están basados en los niveles de esta serotonina. Y, bueno, muchachos, pues ya hemos echado un ratillo, ya hemos visto aquí cómo, bueno, está la época veraniega, por decirlo de alguna manera, en la que la verdulaga crece, pues ha dejado sus semillas y seguramente luego ya a mediados de primavera de que empiece a llegar el verano, empezará a brotar por sus fueros, sus hojas nuevas y demás, porque las semillas están ahí esperando a que el hábitat sea adecuado. Y ahora, pues bueno, pues disfrutaremos unos mesecitos de la ortiga fresca y ya sabéis, al igual que otras plantas, pues luego se seca y se guarda para esas infusiones para el tiempo en el que, bueno, la naturaleza no nos la ofrezca fresca, por decirlo de alguna manera. Y bueno muchachos, pues yo creo que ya hemos hecho un ratillo y ya hemos visto aquí algunas cosillas de, bueno, de esta maravillosa planta y eso que os digo siempre, que somos uno, que soy otro tú.